Tecnología, plástica, mus, que significaría música. Ese era un curso prácticamente para entenderlo. Sí, porque está abreviado todo, exactamente. Hay cosas que no se entienden. Así, en tiritas de papel impresas, comunicaron las notas de los alumnos de la escuela número uno del Instituto Bernasconi. Esta fue una decisión del director, ante la falta de boletines en todos los colegios porteños. Algo que para los padres fue una desprolijidad. Les molestó a los padres, porque te molesta que estás esperando tanto tiempo faltar al trabajo y llegar tarde, que tienen una tirita y no el boletín original. Me sorprendió, no sé si me cayó mal o mal. No esperaba eso. Primera vez de tantos años, ya eran en sexto grado, primera vez que pasa que nos dan un papelito en vez de un boletín. Pero en realidad nos dijeron que no estaban todavía impresos y que es para más que nada nosotros como papás estemos informados de cómo estén nuestros hijos a nivel pedagógico. Están dando entidad a un problema que es los boletines, que es un problema de toda la ciudad, cuando en el Bernasconi pasan un montón de otras cosas. Desde el Ministerio de Educación porteño, los boletines llegaron con errores de impresión. La instrucción fue que se enmendaran. Pero como se trata de un documento público, muchos directivos se negaron. Produce una gran decepción. Vos imaginate en primer grado el primer boletín que las maestras le reúnen a los papás y les muestran los informes, pero no aparece el documento oficial. Eso produce una gran decepción. También hay implícito una descalificación por parte del Estado hacia la comunidad educativa. Porque estas son cosas que deben preverse porque es tradición desde la 1420 la entrega del boletín. Para unos 100.000 estudiantes porteños, la falta de boletines fue una sorpresa y mucho más lo fue recibir las notas en una hoja casera. Es que la expectativa por mostrar sus logros en la escuela, esta vez, no pudo ser. Para mí fue incómodo porque estaba todo abreviado, era una tirita. No podías leer, claro. Es una tira pegada con una hoja de color. ¿Esperabas eso? No.